Muy buenos días, hoy te voy a enseñar a hacer esquejes. Hace unos meses, exactamente dos, te compartí una mini esquejera tipo Wicking Bed que es un modelo a escala de nuestra esquejera que es mucho más grande y de la cual sacamos estos plantines y muchos más. Acá tenemos malva citronela, tenemos romero, tenemos lavanda, tenemos salvias... Bueno, hay un montón de plantas, realmente hemos regalado un montón y la idea es que no solo tengas tu esquejera tipo Wicking Bed, ya sea el modelo grande o el modelo pequeño o el que te hayas inventado, sino que aprendas a hacer esquejes porque cada planta tiene como sus pequeños truquitos. Les voy a compartir algunas que son un poquito más fáciles y algunas que son un poquito más difíciles. Y al mismo tiempo, hablemos también de la mejor época del año porque en esta mini esquejera tipo Wicking Bed la empezamos en lo que sería ya plena primavera y no era la época recomendada. Así que algunos esquejes no prosperaron. Pero vamos a ver qué sucedió dos meses después de hacer esta esquejera. Y ahora sí, como les dije, quedaron estos dos esquejes. Este lo veo medio medio. Este, la verdad, es que le veo bastante potencial. Y algunos no prosperaron porque realmente la época que yo lo hice hacía como bastante calor. Y como les comenté en el video que les enseñé a hacer esta esquejera lo recomendable es una temperatura cercana a los 20 grados, 68 Fahrenheit y una humedad del 80 al 90%. El tema es que no siempre estuve recargando el reservorio y me preguntan cada cuánto hay que recargar el reservorio. Lo importante es que esté lleno. Si se nos vacía el reservorio, se nos seca todo esto y cuando hace mucho calor la planta se deshidrata. Y lo que hice sí fue ponerlo durante mucho tiempo a la sombra. Ahora vamos a levantar estas dos plantitas a ver con qué nos encontramos a tan solo dos meses. Pero no lo recomiendo. Lo ideal sería que estén tres, cuatro meses. En algunos casos hasta seis meses para que tengan como una buena cantidad de raíces. Vamos para allá. Ahí ya se ven las raíces, ¿ven? Voy a buscar la manguera. Ahí vengo. Ahí está. Espectacular la cantidad de raíces que nos sacó en dos meses. Fíjense qué poquito tiempo. Y el romero para mí es fácil, pero por mi clima más que nada. Hay gente que me dice que el romero es difícil. Bueno, ahora vamos a hacer uno que es mucho más fácil y que nos va a permitir aprender mucho más. Pero antes vamos a poner el romero en una maceta porque si no las raíces van a sufrir. Así que agarramos una macetita, ponemos un poquitito de tierra, ponemos el esqueje y ponemos más tierra. Y ahora. Y ya está. Ahora hay que dejarlo en un lugar con sombra y acá está perfecto. La que tenemos acá es malva tipo citronela. Es realmente muy aromática, es muy agradable, pero fíjense que está en flor. Y cuando está en flor, no es lo recomendable. Sí podemos buscar ramitas, ramas dentro de esta misma planta que no tengan flor. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos una vara que tenga flores, lo que va a hacer la planta es querer sacar semillas rápidamente. Así que no va a procurar sacar raíces. Es por eso que siempre vamos a habitar cualquier plantita que tenga flor o fruto. Así que en este caso no voy a cortar nada porque realmente está toda la planta en flor. Y fíjense, acá tenemos la lavanda. Otra que está totalmente ida a flor. Así que tampoco nos va a interesar sacar ramitas para hacer esquejes de lavanda. Esto es para cualquier planta. Si tiene frutos o flores, no es candidata para hacer esquejes. Y acá tenemos romero y como pueden ver no está en flor. Así que perfecto. De romero en este momento podemos sacar algunas ramas para poder hacer nuestros esquejes. Y acá tenemos unas mentas que realmente son muy fáciles y ahora sí se las recomiendo para quienes me decían que el romero era difícil y quieren probar con algo más fácil. Acá tienen menta. Lo que tiene de bueno la menta es que es muy parecida, por ejemplo, a la salvia, a los rosales. Así que si les salen los esquejes de menta, con un poquito más de paciencia le van a salir las rosas, las alvias y todas las demás plantitas sin problema. Fíjense que esto es un esqueje de menta que corté ya hace un ratito y este es el esqueje de menta que acabo de cortar. Fíjense lo que tenemos acá y esto es muy importante y es lo mismo para todo lo que son los rosales. Y es que acá tenemos el nudo y la yema también y esta parte que está acá es el entrenudo. Por el entrenudo no van a salir raíces. Lo que van a sacar raíces es justamente acá en los nudos es donde están la mayor cantidad de células capaces de sacar raíces. Esto, como les dije, lo mismo para las rosas, por ejemplo. Y fíjense, acá tenemos un nudo, otro nudo, otro nudo y una yemita ahí muy chiquitita que vendría a ser todo el potencial de la planta para desarrollarse. Así que desde esta yema podría salir tranquilamente una planta nueva. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En principio, tener una tijera bien afilada, tiene que estar desinfectada. Para desinfectarla, por ejemplo, pueden usar un poquitito de yodo o como le digan en su país con un pedacito de algodón, puede ser alcohol. Cualquier desinfectante está perfecto, yo usé este yodo. Y lo que vamos a hacer es cortar justito, justito por debajo de lo que sería el nudo. Porque como les dije, en el entrenudo no va a sacar raíces y lo único que va a hacer esto es secarse o pudrirse. Así que esto no nos interesa en lo más mínimo. Así que esta vendría a ser la parte de abajo. Otra cosa que sucede es que ni bien nosotros cortamos una varita, una ramita, la planta se empieza a deshidratar. Básicamente por transpiración, en este caso. las plantas van transpirando y van llevando el agua por las hojas y empiezan a transpirar. Así que lo que tenemos que hacer es quitar superficie de transpiración. Y para quitar esa superficie de transpiración lo que vamos a hacer es o cortar la hoja entera o un gran pedazo de lo que sería la hoja. Dejar apenas un poquitito. Pero como vemos acá esta menta ya tiene un par de hojas que son chiquititas y que son fresquitas. Así que lo que podemos hacer directamente es sacar todas las hojas. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y todo lo que nosotros vayamos a meter dentro de la esquejera lo vamos a quitar. Entonces nos queda un nudo por el cual podrían salir raíces otro nudo por el cual podrían salir raíces y otro nudo por el cual podrían salir raíces directamente sumergidos en este caso en la esquejera pero podría ser en agua o directamente en tierra. En este caso cuando hace mucho calor en tierra no lo recomiendo. Y toda la parte de arriba lo mismo. Lo que es el ápice de la planta o sea toda esta parte para que se desarrolle hacia arriba nosotros tranquilamente la podemos cortar también si queremos y lo que va a ser la planta es salir desde estas yemas que nosotros tenemos acá. Y todo lo que es el entrenudo también cortarlo bien cortito porque de ahí no va a salir nada solo vamos a tener problemas. Y nos queda más o menos un esqueje de 20 centímetros 25 centímetros también podría ser 30 centímetros también podría ser. Y ahora que vamos a hacer todo lo que son los cortes podemos cicatrizarlos o ayudar a cicatrizarlos con lo que sería un poquitito de cal fíjense también puede ser con ceniza y si no lo que podemos usar es un poquitito de savila que yo la savila no la uso como enraizante para mí es mucho mejor cicatrizante que enraizante hay enraizantes mucho mejores que la savila entonces directamente podemos ayudar a que la planta cicatrice con la savila ahí donde hicimos los cortes incluso donde hicimos otros cortecitos también podemos hacer lo mismo porque como lo vamos a enterrar se nos puede llegar a infectar y este vendría a ser el esqueje en este caso de menta que es muy fácil les recomiendo que lo hagan pero igualmente de esta misma forma podrían hacer también el de rosas así que vamos a agarrar nuestra esquejera este ya saben que está el video en el canal y simplemente lo enterramos unos centímetros lo tenemos un nudo dos nudos y quizás hasta tres nudos nos pueda llegar a sacar en este caso dos nudos listo perfecto y así tiene que quedar el esqueje como les compartí en el otro video el mayor error con los esquejes es no tener paciencia el esqueje tiene que estar acá dos meses como esperé en este caso tres meses cuatro meses y no tenemos que andar sacando el esqueje para verse con raíces porque si hacemos eso el esqueje va a volver a cero no es que perdimos unos días volvemos a cero empieza de nuevo y en el romero también hablamos de lo mismo tenemos que cortar más o menos unos 20 centímetros y todo lo que son las ramitas de abajo las vamos a quitar ¿por qué? porque no queremos que se pudran en la arena y que nos generen una pudrición así que directamente lo sacamos con la misma tijera fíjense que la tijera le pueden sacar filo con una piedra con un afilador de cuchillo con lo que quieran le sacan filo y ahora lo mismo pueden usar aloe vera o cal en este caso aloe vera savila como le digan o aloe porque pueden decir que este no es vera bueno no importa aloe y ya está como cicatrizante es realmente excelente y lo ponemos también acá en la esquejera y ahora le ponemos agua a la esquejera me estaban preguntando como recargar la esquejera en el caso de la esquejera no hace falta ningún cañito ni nada porque no tiene tierra es todo arena así que directamente por arriba y ya está si esto lo hacen con agua de lluvia por supuesto que muchísimo mejor lo importante que sea un agua que no tenga cloro por ejemplo eso sería como el peor de los casos y ahora otra vez hay que dejarlo en algún rinconcito que esté fresco les repito la temperatura 20 grados 68 Fahrenheit y humedad aproximadamente lo que sería el sustrato de un 80 90% evitar el sol directo por supuesto y en verano entender que quizás les falla porque la temperatura ambiente o sea toda la temperatura acá arriba en las hojas realmente puede ser muy pero muy elevada y les recomiendo que lo hagan en lo que sería el otoño invierno principios de primavera y también me preguntan bastante de la luna acá lo que les puedo decir es que lo mejor sería la luna menguante o la luna nueva porque la energía no está tanto en las hojas está más bien en la parte de las raíces y también podríamos tener en cuenta la luna ascendente la luna descendente pero en tal cosa yo les diría que se pongan a estudiar del tema y van a encontrar mucho en lo que es la agricultura biodinámica todo el manejo de la luna es muy importante por supuesto pero en algunos casos yo me fijo más en lo que es la temperatura la humedad si los días van a estar extremadamente calurosos quizás no sea conveniente aunque la luna nos acompañe se entiende lo importante en principio es temperatura y humedad y de paso les muestro nuestra esquejera Wicking Bed la grande la que realmente usamos pero que en este momento la tenemos en desuso porque lo que hicimos fue cortar todo un cañaveral que le daba sombra y en este momento estaba pleno sol y la verdad que no esquejera pleno sol en verano por más que sea Wicking Bed no nos va a servir de mucho así que en cualquier momento la mudamos y sepan que tenemos video de esta en el canal que es la que les recomendamos principalmente porque pueden poner gran cantidad de plantas y en un espacio muy reducido pueden propagar muchísimas plantas y muy diversas pueden hacer toda una línea de romero toda una línea de lavanda toda una línea de salvia toda una línea de mentas tomate lo que ustedes quieran acá mismo sepan que también se pueden hacer estacas directamente al suelo se pueden hacer acodos se pueden hacer acodo aéreo el acodo vendría a ser básicamente agarrar la rama de un arbusto bajarla hacia el suelo lastimarla enterrarla directamente con tierra podemos usar un fierro para sostenerla y que la rama salga y el acodo aéreo es el típico que es corta un poquitito lo que sería la rama del árbol justamente también en lo que serían los nudos si los encontramos y envolverlo en plástico envolverlo en macetitas hay un montón de técnicas también funcionan muy bien pero como la esquejera y es difícil que funcione mejor que la esquejera porque realmente tenemos capacidad de poner muchísimos esquejes en un espacio muy reducido y todos van a estar muy bien controlados en cuanto a lo que es la humedad así que se los recomiendo que vayan a ese video y que lo vean pero realmente yo les quería compartir la esquejera la mini esquejera tipo Wicking Bed hace muchos años que nos propusimos desde nuestra familia en nuestro proyecto compartir modelos comprobables que funcionen y sepan que en los paseos les voy compartiendo los avances de las distintas técnicas que vamos compartiendo y también estamos usando mucho lo que son las historias para que puedan hacer un seguimiento de estos proyectos así que bueno eso es lo que quería compartir hoy espero que les sirvan ya saben si tienen algunas dudas déjenlas en los comentarios y no se olviden de dejar su like de suscribirse al canal que es totalmente gratuito y a continuación justamente lo que voy a hacer es dejarte acá un botoncito para que te puedas suscribir al canal que es totalmente gratuito y acá te voy a dejar un video sobre una lista perdón de videos sobre esquejes cómo hacer esquejes y cómo hacer todas estas esquejeras tipo wicking bed y también las macetas hagan las macetas tipo wicking bed que los tomates los tengo así enormes realmente mucho mejor incluso que los que están en tierra un fuerte abrazo y hasta el próximo video chau 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 chau